El caso de la Ciudad de México se está investigando un desvío de recursos, se habla de aproximadamente mil millones de pesos, se empieza a ver funcionarios detenidos de la administración que fue de Miguel Ángel Mancera. ¿Qué opina sobre esta investigación? Si tendrían que caer todos los funcionarios, se habla de que uno de ellos ya está colaborando con la Fiscalía y está precisamente aportando información para que se investiguen a otros exfuncionarios de esta administración, presidente. ¿Es Fiscalía de la Ciudad o la Federal? De la Ciudad. Ah, pues que ellos hagan toda la investigación y resuelvan. Quiero… ¿Ya terminaste? Sí. Dos cosas, dos cosas quiero. Una, hacerte un reconocimiento a ti por la forma en que formulas tus preguntas con respeto, aún representando a un medio que es hostil a nosotros. Tú eres una gente muy respetuosa y yo te quiero agradecer eso. O sea, a lo mejor te voy a hacer daño, pues, pero de veras que me dan ganas de abrazarte, ¿sí? De veras. Y lo otro, bueno, hablando de los medios, aprovechar para aclarar, porque el proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje… Sí, pero ellos dos en especial, sobre un terreno que tienen mis hijos heredados, esos terrenos desde que vivía su mamá. Es una herencia familiar, hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima de lampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna, nada más aclarar de que no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que el proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Y ellos dicen que porque son independientes, y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo. Que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. Entonces, nada más dejarlo en claro, porque luego hay confusión. Se piensa que estos medios pseudo-objetivos, pseudo-progresistas, pseudo-independientes, que tienen vinculación con nosotros y no, ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación, no hay simpatías. Carmen Aristegui escribe en Reforma y pertenece al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces, nada más aclararlo, porque ya no estamos en los tiempos de la simulación y hay muchos que están en nuestro movimiento, que apoyan la transformación y que piensan que son personas que han ayudado al movimiento, no, ni cuando vivía don Julio Scherer, que lo quiero mucho, lo sigo queriendo, pero en proceso tenían una línea editorial que no era afín a la nuestra. Jamás recuerdo que estábamos en plena guerra sucia, nos estábamos bombardeando en víspera de las elecciones del 2006 y la portada del proceso fue en contra mía. La recuerdo bien porque es parecida a la campaña de ahora, de que soy autoritario, dictador, en aquel entonces la campaña de… la portada del proceso era el Estado soy yo, pero eso en la época de don Julio, estoy hablando de Francisco Zarco del siglo XX, según el finado Carlos Fuentes, pero Francisco Zarco, que era muy cercano a Juárez, que escribía muy bien, que era un hombre de avanzada, llegó a tener diferencias con Juárez. Hay una carta de Juárez, deslindándose de Zarco, diciendo, respeto mucho al señor Zarco, es parte de nuestro movimiento, pero yo tengo mis propios criterios. Entonces, no me representan. Entonces, si eso que estamos hablando del proceso sucedía en ese tiempo de mejor periodista que había, pues imagínense ahora el proceso, cómo está. Entonces, aclarar esto también, con todo respeto, para que no quede ahí, en la indefinición. Decirles que el terreno que tienen mis hijos son 52 hectáreas, tienen 16 hectáreas cada uno, se las entregó su abuelo, el papá de la mamá, por eso los chocolates se llaman Rocío, que era mi esposa, la mamá de mis hijos, que falleció. Y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao. En el sextenio pasado les ofrecieron créditos, nunca aceptaron, nunca se ha aceptado ningún apoyo del gobierno. No tienen nada que ver con el programa Sembrando Vida, porque no he visto lo que dicen en la entrevista, pero me consultó Andrés, porque le mandaron, así al estilo del periodismo muy objetivo, le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo hasta un día a tal hora. Y si no contestaba, pues ya podían decir en el reportaje de que fueron consultados, pero que no respondieron para aclarar. Entonces, venía una pregunta ahí acerca de que, en el sentido de que el programa Sembrando Vida había surgido de un agrónomo amigo de mis hijos, que estuvo trabajando en el gobierno y que él fue el que creó el programa Sembrando Vida. No, aprovecho para decirlo, ese programa salió de aquí, de esta cabeza, como el programa de los adultos mayores salió de aquí. No está copiado de ningún lugar del mundo. Lo otro, imagínense, de que el programa Sembrando Vida se está fomentando, en el caso de Tabasco, para que se produzca cacao y entonces la fábrica de chocolates tenga materia prima. No se miden, pero es su conservadurismo, los saca de quicio. Entonces, a mí me sirve esto para aclarar, porque estamos como lo hacemos aquí. Ricardo Sheffield, ¿quién es quién? En los precios. ¿Quién es quién en las mentiras y quién es quién en el periodismo? O sea, me sirve para eso, porque durante mucho tiempo, ahora es distinto, pero la gente pensaba que Carmen Aristegui era una periodista de vanguardia. yo me quedaba callado, pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto, pero era una especie de paladina de la libertad. Y yo tengo otra opinión, porque cuando nosotros estábamos en la oposición me entrevistaba una vez cada seis meses y buscaba ponerme en entredicho como buena periodista, conservadora. Entonces, he dicho. ¡Gracias!